Wazim, primera pregunta, ¿qué es ser musulmán? ¿Es lo mismo musulmán, islam? Islam es el nombre de la religión y la fe es islámica y una persona que cree en el islam o practica islam es musulmán. Ser musulmán es ser seguidor de la religión islámica. Judaismo es la religión, islam es el equivalente. Judeo, musulmán. Dime algo, ¿qué diferencia el islam de otras religiones? Yo creo que como musulmán, todos los profetas que Dios mandó, dice el sagrado Corán, mandó profetas a cada pueblo en cada época. No eligió algún pueblo y olvidó de todas las demás razas, según el islam. Creemos en la veracidad de todas las profetas y creemos que todos vinieron con el mismo mensaje. Adorar a Dios y servir a las criaturas de Dios. Entonces, desde el punto de vista de islam, las religiones, cualquier diferencia que hay, son inventados por los seres humanos mismos. Creemos que el objetivo de todas las religiones es enseñarnos acerca del verdadero Dios y cómo establecer una relación con él por medio de servir a la humanidad. Y entonces, de acuerdo a lo que me dices, si todos creen en un Dios o en varios, ¿cuál es el Dios? Dios solo hay uno y eso es algo que es no solamente una enseñanza. Como científico, tengo un doctorado en física teórica. Las obras de Dios nos dicen que solo hay un creador, no hay dos. Las diferencias, como uno de los presentadores hoy mencionó, es el ego de alguien. Algún líder religioso no quiere... Fue el rabino y se acabó. No quiere que uno se tome mis ovejas, ¿no? Entonces, comienzan todos los conflictos. En lo que son las enseñanzas de todas las religiones, si va a leer al básico, al fondo, hay concepto de un Dios y servicio a las criaturas de Dios. Yo tengo cuatro hijos, ¿cómo puedo yo acercarme a alguien quien tiene odio por algún hijo mío, no? Claro. Seguramente tiene muchos más odios Dios. Pero además me llamó la atención, eres físico. Físico-teórico, sí. Teórico, muy bien. Como teórico con Dios, a ver, ahí hay cosas que chocan un poquito entre lo que decimos lo creó Dios y lo que la física explica. ¿Se puede explicarla? Sí. ¿Se pueden juntar ambas cosas? Porque muchas veces uno diría... El problema, como he explicado anteriormente también, es en las diferencias y las interpelaciones humanas que han entrado en lo que es religión. Pero un creador de este aparato, ¿no? Apple, no puede decir que este no funcione así, si no funcione así. Es decir, Dios nunca puede decir que hizo Adán de la polvo hace 5,000 años. Porque no es así. Nosotros sabemos. Es que la interpretación de la palabra de Dios ha sido hecho mal. Dios hizo la vida en... Como hemos visto. No fue hace 5,000 años que apareció el ser humano. Creemos nosotros que Adán fue el primer profeta de Dios. Pero la mayoría de la gente religiosa han malentendido eso. Dicen que Él fue el primer hombre. Lo que es contra de los hechos. Entonces, las diferencias hay que buscar las malas interpretaciones hechas por los seres humanos. Si hay un solo Dios, Dios creó un solo hombre. Dios maneja el destino del mundo y de la gente. Dios lo tiene predestinado y sabe que va a suceder o sabe o nos da. Entonces, ¿por qué Él permitió o dejó, si Él es el que va a manejar, que se diferencie en tanto, si además va en contra de sus propios predicamentos? ¿Por qué hacerlo? Sí, es otra vez falta de... Es malentendimiento de predestinación. No es que Dios ha hecho una predestinación que yo me voy al infierno. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Dios ha hecho las leyes. Si yo me voy a tratar de saltar de este puente, yo me voy a morir. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que la predestinación entendida, como usted me había mencionado, que si Él ha hecho eso, no es así. Dios ha puesto en lugar leyes naturales del mundo material, también leyes espirituales. Y las leyes espirituales son que una vez que viene un profeta de Dios con un mensaje de Dios, los que rechazan a Él, no importa qué tan fuertes son, van a morir, van a fracasar, pero el profeta va a lograr éxito. Hemos visto en la vida de Moisés, de Jesús, la paz de Dios con él, de todos los profetas. Predestinación no es lo que entienden la gente. Mencionaste algo importante, que sea a lo mejor transversado y se ha volteado en muchos aspectos, o se ha entendido. Acabas de mencionar que el que se aleja de Dios será en cierta manera castigado, o el que lo niegue, o el que no cree en Él. Es la ley. Es la ley de Dios. Así es que ocurre. Pero en qué Dios, otra vez llegamos, en qué Dios, porque eso se ha malentendido en muchos casos, y es por eso hoy en día que en muchos lados se tiene al Islam en ciertos lados como mal visto o peligroso, cuando a lo mejor es una fe más, realmente. ¿Qué sucede con eso? Porque muchos dicen es simplemente porque no permiten que existan otras religiones. ¿Estamos correctos? ¿Qué pasa? Eso es, como he explicado en mi discurso hoy, desafortunadamente, en cada religión, después de tiempo, de paso de tiempo, ¿no? Jesús vino a enseñarnos de dar la mejilla a otra, ¿no? ¿Y qué hicieron en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial los cristianos? No es nada que ver con Jesús, la paz y con Él. Entonces, la gente que están abusando de la religión dentro del Islam, son los mismos que fueran responsables para la Inquisición. O dentro del judaísmo yo puedo citar también, ¿no? Cada religión ha tenido esos problemas. Y no es problema y la enseñanza de Moisés o Jesús o Mohammed, la paz y con ellos, sino de la gente que quieran usar, o mejor, abusar de la religión por sus propios propósitos, por su propio ganan, denancia. ¿Existe o no existe dentro del Corán una negación a las otras religiones? Islam, en verdad, me dice, es la única religión que tiene el versículo número 64 o 66, no me recuerdo ahora, pero voy a encontrar, donde dice que la salvación no es, como dicen, ciertamente, los creyentes, 2, 63, capítulo 2, 63, ciertamente los creyentes, los judíos, los cristianos y los sabíos, y cualquiera de entre aquellos que crea verdaderamente en Allah, Dios, y el último día y haga buenas obras, tendrán su recompensa con su Señor y no les sobrecogerá el temor ni se afligirán. Es un versículo del Sagrado Corán, no es solamente una vez mencionado en el Sagrado Corán, muchas veces, que Dios es Él quien va a decidir quién va a salvarse y quién no. Pero ahí dice muy claro, dice Allah, que es para ustedes en ese sentido, Jehová, Cristo o Jesucristo. Allah es nombre propio de Dios, quien tiene todos los atributos mencionados, misericordioso, clemente, perdonador, ¿no? Todo eso, Allah es una palabra en el idioma árabe que no se usa por ningún otro, sino solamente el único Dios. Por ahí también en el DC estábamos viendo que hay una, donde buscas judíos en tu índice, te topas con que dice, judíos y serán mal no sé qué o alguna cosa por ahí. No, el Sagrado Corán no habla de condenar, condenar, condenar naciones y condena los actos. Como Moisés, cuando vino, estaba contra de los judíos que no siguieron la enseñanza que él había traído. Los profetas vienen y nunca tienen odio por nadie. ¿Cómo pueden? Ellos son representantes de Dios, quien es creador de todos nosotros. Entonces, la manera en que habla Islam y del Sagrado Corán de los profetas, que dicen ellos, es de la misma manera cuando voy a hablar yo de mis cuatro hijos. Nunca yo voy a enseñar a nadie a dañar a ellos, ni uno de ellos a maltratar a los tres demás. Entonces,